Encuentro ULS política economía y sociedad nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo con invitados especiales y expertos en el campo encuentro ULS una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad nos encontramos en nuestro programa encuentro ULS con el vicerector de la universidad luterana salvadoreña el licenciado dagoberto Gutiérrez con quien conversaremos sobre diferentes temas y una exposición sobre los diferentes actores internacionales que están incidiendo de una u otra forma en nuestra sociedad licenciado buenos días bienvenido a los micrófonos muchas gracias conversábamos temprano ahora en la mañana sobre las declaraciones que hacía el presidente vladimir putín que han alarmado al mundo y sobre el tema de cómo ha reaccionado Ucrania en una guerra que de una u otra manera pues incide en todos los rincones de este planeta hay aspectos fundamentales en la situación internacional el corazón de toda la coyuntura planetaria es el enfrentamiento entre occidente y el oriente este es un enfrentamiento de largas raíces miles y miles y miles de años cuando hablamos de occidente no nos estamos refiriendo a una dimensión geográfica no occidente es un término civilizacional y se refiere a la parte del planeta que se consideran herederos de todo lo relacionado con Grecia y en el mundo de hoy occidente es Europa Estados Unidos Canadá Australia y Nueva Zelanda es decir no se trata de una dimensión geográfica sino civilizacional esto es occidente repito lo que se considera heredera de la civilización griega la civilización griega como sabemos tuvo como centro Atenes de donde viene una parte importante del modus operandi de la política y de la manera de funcionar de los estados los estados viene de allí de allí también viene la supremacía de las minorías sobre las mayorías sobre el poder de las oligarquías minoritarias frente a las mayorías populares todo eso funcionaba en Atenas ahora frente a esa parte que se llama occidente está el oriente y de nuevo no se trata de una dimensión geográfica en absoluto el oriente es Rusia China Irán la India la Indochina y la parte petrolera del planeta ese es el oriente ahora bien y nosotros gente como yo o gente como la que esté escuchando el programa somos de occidente no somos del oriente tampoco y entonces somos de la periferia siempre hemos sido periféricos periféricos durante mucho tiempo cuando no se había inventado el estado del Salvador ni ningún estado en Centroamérica éramos periferia de los toltecas los que tenían su capital en Teotihuacán pero después fuimos periferia de los mayas que si eran imperio que desarrollaron una gran civilización que les permitió incluso descubrir el cero mira el cero y descubrieron y estudiaron la vía láctea que fueron capaces de construir un calendario exacto fuimos periferia de los mayas después fuimos periferia de los aztecas la gran civilización del imperio azteca que incluso tenían tribunales de calidad en el mercado de Tlatelolco que funcionaba al norte de la ciudad de Tenochtitlán en los momentos en que en Europa ni se imaginaban eso alrededor del mercado de Tlatelolco funcionaban juzgados de calidad y inspectores de calidad garantizaban que el vendedor no engañara al comprador y cuando eso se comprobaba eran juzgados en los mismos tribunales en ese momento en España ni idea tenían de eso fuimos periferia de ese imperio pero cuando nos invadieron los malditos invasores españoles entonces fuimos periferia de ese imperio primitivo esa esa coyunda duró 300 años y después fuimos periferia de los ingleses y después de los gringos pero hoy en este momento el imperio estadounidense va en declive y en el mundo se levantan fuerzas nuevas fuerzas diferentes y el planeta es el escenario de una confrontación que contiene rasgos del pasado pero al mismo tiempo expresa novedades en la coyuntura estratégica planetaria veamos esto siempre Rusia ha despertado el temor de occidente siempre Rusia era controlado por los ares que eran sus reyes estos ares algunos de ellos abundantemente inteligente como Pedro primero que en 1700 se entendió muy bien que Rusia debía aprender del occidente la matemática la física la química y la construcción naval Pedro se fue a los 18 años clandestinamente a estudiar todo eso a los países bajos y lo logró a partir de allí año con año los bollardos es decir los campesinos ricos tenían que enviar 50 muchachos de sus hijos a estudiar matemáticas y física a los países bajos Pedro primero liberó la costa báltica de los suecos a quienes derrotó en la batalla de Narva en 1730 Boris Petrov Sheremethil así se llama hoy un aeropuerto de Moscú era el jefe del ejército ruso los suecos que eran dueños de la costa báltica de Rusia fueron limpiados y ahí se construyó la ciudad de San Petersburgo el norte añito después Catalina la grande liberó la costa sur rusa de los turcos los turcos eran dueños de Crimea donde compartían el poder con los tártaros y también de parte de Ucrania las tropas rusas bajo el mando del general Potemkin liberaron toda esa zona a sangre y fuego a sangre y fuego y entonces Rusia tenía salida al norte al mar báltico y salida al sur al mar negro en ese momento empezó a construir su flota no tenía barcos y logró la independencia frente a occidente a partir de allí el desarrollo de los rusos se desató hacia el oriente es decir al mundo de la nieve del frío y del hielo que no parecía nada bueno además el oriente era propiedad de los tártaros era mejor ir al occidente pero no la inteligencia de esos tipos les indicó que era hacia el oriente hoy toda esa zona que se llama Siberia es propiedad de Rusia es territorio ruso lean un libro de Julio Verne que se llama Miguel Estrogoff o el correo del zar Verne explica ahí toda esta historia ahí nace la confrontación con occidente y el temor de occidente hacia el oriente y hacia Rusia esto ha tenido momentos diferentes a través de la historia todos recordamos lo que pasó en 1812 cuando Napoleón Bonaparte que era el general victorioso en toda Europa decide invadir Rusia ahora no fueron los franceses los únicos invasores en el ejército de Bonaparte iban alemanes franceses por supuesto italianos españoles suecos austríacos toda Europa toda Europa invadió Rusia en 1812 en junio de 1812 Bonaparte cruza el río Bresina en la frontera entre Polonia y Rusia con más de 150 mil hombres más de 150 mil hombres a finales de este año derrotado cruza el río Bresina con 70 mil hombres no fue el invierno no no fue el invierno después de la batalla de Borodino Rusia Moscú estaba a la vista Bonaparte sabía que en todos los lugares donde él invadía las clases dominantes lo recibían con pan y sal y le daban la bienvenida él pensó que en Moscú iba a ser lo mismo se acercó a Moscú pero que ocurrió la nobleza rusa quemó sus casas quemó sus hogares quemó la ciudad antes de entregársela a Napoleón Bonaparte pero no sólo eso pasaron a organizar la guerra de guerrillas por supuesto con el apoyo del pueblo pero la nobleza rusa no se entregó al invasor de tal manera que Bonaparte no tuvo en Mocú ni lugar donde dormir ni que comer ni sacate para sus caballos además sus generales durmieron en casas y se disolvió su ejército Kutuzov Mikhail Kutuzov que es el jefe del ejército ruso se movió hacia el oriente esperándolo todo ese ejército fue derrotado 1812 esa fue la derrota de Bonaparte en ese momento Rusia era un territorio feudal y los Zares eran feudales pero luego vino la revolución bolchevique en 1917 bajo la dirección de Lenin toda Europa incluido Estados Unidos invadieron Rusia para derrotar la revolución y todos fueron derrotados claro ahí murió la clase obrera rusa y eso tuvo impacto en todo el proceso político posterior luego viene la segunda guerra mundial el ejército alemán pero no solo los alemanes ahí van franceses italianos españoles polacos suecos daneses Europa de nuevo occidente invade Rusia y después de una guerra sangrienta de cuatro años y sobre todo después de la batalla de Stalingrado en 1943 de junio a diciembre de 1943 todo ese ejército europeo es derrotado y las tropas soviéticas llegan a Berlín al búnker de Hitler bueno pasaron 40 50 años la unión soviética se derrumba por cierto en los momentos en que nosotros en nuestro país desatamos la ofensiva de 1989 en ese momento se derrumba occidente cantó victoria y Moscú pasó a ser dirigido por ministros franceses ministros gringos ministros ingleses que tomaban las decisiones en Moscú disponiendo del petróleo del gas del oro del uranio de las tierras raras pero eso terminó cuando llegó Putin y se inicia un proceso que es justamente el actual occidente y oriente ahora el oriente hoy es Eurasia esta es una denominación que viene del pensamiento de un teórico de los gringos es Wittin Bersinski que es un teórico polaco él tiene un trabajo justamente con esta denominación y determina en su trabajo que el enemigo es Eurasia Europa es un conjunto de pequeños países divididos y enfrentados cada quien con su idioma su cultura sus costumbres sin ninguna noción de colaboración de comprensión de las necesidades del otro en absoluto Noruega es el único que tiene petróleo arriba en el mundo nórdico pero no te comparten ni una gota los ingleses que no forman parte de Europa por su propia decisión tienen también algo a partir de ahí nadie nadie son un racimo de pequeños países en guerra entre ellos países coloniales es decir que siempre han dependido de los recursos y de la riqueza de los otros países a quienes han logrado en diferentes momentos históricos someter es el caso de Inglaterra Inglaterra es un pequeño país de 240 mil kilómetros cuadrados más Escocia que está en el norte Gales que está en el sur e Irlanda del norte que es la parte norte de Irlanda que los ingleses arrebataron a Irlanda estos escoceses son los mismos pictos de la historia de los romanos acordate vos que Adriano uno de los emperadores romanos más inteligentes construyó en la parte norte un muro para dejar al otro lado a los pictos esa muralla de Adriano todavía está allí hay huellas pero los ingleses que hoy se llaman Gran Bretaña con todas estas partes enfrentado a Europa al resto de Europa no tienen petróleo no tienen gas no tienen uranio no tienen tierras raras todo eso está en el oriente todo eso está en el oriente y el oriente es China es Rusia la India Irán Irán Vietnam Myanmar Myanmar Tailandia y en el Golfo Pérsico Arabia Saudita Kuwait Qatar Oman Irak Iraq Allí en esa parte está el petróleo en Rusia están los grandes yacimientos de petróleo y de gas natural y hoy ciencia y tecnología eso es propiedad de gracia la India fue colonia de los ingleses como 300 años imagínate que situación un pequeñísimo país como Inglaterra propietario de un país como la India de 3 millones 150 mil kilómetros cuadrados de extensión con una población de mil millones de personas mil 300 millones de personas y quien era el propietario de eso ese pequeño país pero se independizó y los ingleses todavía malévolamente separaron a Pakistán de la India estos tipos ingleses tienen un cerebro perverso que se llamó Churchill él era el primer ministro y él separó la India en dos partes dijo una parte musulmana al occidente y una parte hindú al oriente la parte hindú la India la parte musulmana Pakistán fueron ellos murieron más de un millón de personas en esa aventura de los ingleses bueno hoy esta parte del planeta es Eurasia es Eurasia ahí está todo porque la naturaleza no sabe de política ahí está todo los recursos minerales modernos que se sabe que son fundamentales para cualquier tipo de desarrollo científico industrial o militar esa es la confrontación ahora bien occidente siempre pensó que Rusia tenía que depender de occidente siempre y cuando se derrumbó la unión soviética este fue un momento de excelente victoria para occidente supusieron que de una vez por todas Rusia les pertenecía pero eso cambió eso cambió y hay que decir algo Putin Putin siempre pensó que era posible entenderse con occidente incluso en un determinado momento pidió ingreso a la unión europea y a la OTAN pero claro los europeos siempre han temido a ese gran país Alemania el más desarrollado de Europa es un país de 320 mil kilómetros cuadrados Francia con todas sus colonias llega a los 400 mil esos son los más grandes ¿cuál es la extensión de Rusia? 17 millones de kilómetros cuadrados de extensión cuando son las 12 del día en Moscú son las 12 de la noche en Vladivostok al oriente frente al mar de Okhotsk es una cosa muy grande frente al cual estos pequeños países ricos desarrollados de Europa le tienen miedo eso ha dominado la conducta de estas civilizaciones desde un principio vos encontrás esto en la guerra de Troya ¿qué era Troya? la ciudad de Ilión que estaba en la ruta de las caravanas de mercaderes que iban al mar del ponto el mar del ponto es hoy lo que es el mar negro y como tenían que pasar por Ilión tenían que pagar impuestos en las aduanas así como es hoy todas las rutas de mercaderes que iban del occidente al oriente pagaban impuestos entonces se decidió hacer la guerra en función del libre mercado ¿qué te parece? Homero cuando escribió la Ilíada te contó que era un problema de Helena y un príncipe de de Troya no problema de libre mercado problema la primera guerra de libre mercado duró 20 años al final Troya fue destruida y se han encontrado los retos de Troya aquí encontramos la confrontación entre oriente y occidente mira lo antiquísimo que es antes de eso vos has leído el libro de los argonautas donde Hazón un joven griego viaja en un barco que se llamaba argos ¿a dónde viaja? al mar negro que era un mundo ignoto pero rico rico inmensamente rico esa confrontación antigua se expresa hoy se expresa hoy Ucrania Ucrania es un país producido por la decisión de Lenin donde hay una especie de crisol de diferentes grupos grupos humanos los polacos al norte los tártaros al sur en la parte de Ucrania podés leer el libro de Nicolai Gogol que se llama Tarasbulba allí Gogol el gran novelista ruso te cuenta cómo se vino ilbanando esas nacionalidades están los polacos están los turcos están los tártaros y están los rusos Rusia nació en la Rus de Kiev ¿cómo es eso? los vikingos que eran campesinos nórdicos en el año 900 en el año 900 entran a una gigantesca crisis ambiental donde los campos no podían cultivarse y esos campesinos descubren que se podía vivir del pillaje que les iba mejor que dedicados a la agricultura así aparecen los vikingos grandes navegantes grandes constructores de barcos en dos grandes grupos unos vikingos se movían hacia el occidente es decir hacia el Atlántico otros se movían hacia el oriente es decir en el Golfo de Finlandia vos sabes que en la parte oriental del Báltico hay dos grandes golfos el Golfo de Botnia que está al norte y el Golfo de Finlandia que une Finlandia con Rusia muy bien la parte que se fue por allí llegaron hasta el Mar Negro eran mercaderes en su ruta al Mar Negro fundan una ciudad que le llamaron Rus de Kiev los habitantes de la Rus de Kiev fueron conocidos como rusos de ahí vienen los rusos claro muchos años después cuando toda esa gente había ganado identidad se trasladaron al norte a Moscú esto lo hizo Vladimir a Moscú pero habían en esas regiones posiciones de los tártaros novgoró vikingos y tártaros miren como viene la historia como esto está hilvanado y no existía Ucrania todavía no pero hay un pacto con Moscú y se hace una alianza para que los pueblos asentados en esa región de lo que hoy es Ucrania lograran independencia frente al principado de Varsovia lo que hoy es Polonia en ese momento abarcaba desde el mar báltico hasta el mar norte hasta el mar negro es decir un inmenso territorio los rusos derrotaron a los polacos y aseguraron las actuales fronteras de Ucrania en ese camino Lenin después de la revolución bolchevique le dio independencia pero siempre hubo allí resistencia en la segunda guerra mundial cuando las tropas alemanas llegaron a Ucrania ahí se desarrolló el fascismo de manera natural y de ahí se formaron grandes ejércitos que lucharon contra la unión soviética siendo ellos soviéticos hoy en esta coyuntura ocurrió lo mismo exactamente lo mismo en 1914 ahí se dio un golpe de estado se derriba el gobierno que existía y se monta otro gobierno de Poroshenko la OTAN Estados Unidos empieza a armar a Ucrania a entrenar a Ucrania a financiar a Ucrania para lanzarlo contra Rusia se firma el tratado de Minsk supuestamente para asegurar la estabilidad en Ucrania y la estabilidad en lo que se llama Donbass el Donbass es la parte oriental de Ucrania esa es una parte rusa con población rusa con gente hablante hablante rusa vinculada a Rusia históricamente pero el tratado de Minsk que es la capital de Bielorrusia fue una trampa Occidente la usó para ganar tiempo y acelerar el entrenamiento y la armamentización de Ucrania Ucrania le declara la guerra al Donbass esta es la zona minera por excelencia de Ucrania rusa rusa todo ese proceso de armamentización llegó hasta el momento en donde se anunció la instalación en la frontera rusa ucraniana de un sistema cueteril de largo alcance donde se podía alcanzar Moscú esto determinó gestiones diplomáticas los rusos buscaron el diálogo con los gringos buscaron el diálogo con los europeos para encontrar alguna fórmula de negociación que impidiera eso porque si a vos te instalan armas que van a alcanzar tu capital en ninguna parte fue posible ningún tipo de acuerdo ningún tipo de entendimiento eso fue lo que desató la operación militar especial este es el nombre técnico que tiene lo que ocurre hoy en Ucrania hay que especificar que no estamos frente a una guerra entre Rusia y Ucrania no en absoluto hay allí una confrontación entre Rusia Estados Unidos y la OTAN esa es la confrontación y esa confrontación forma parte de la tercera guerra mundial estallada esta es una verdad que conviene capturarla en la inteligencia y asimilarla en sus impactos y consecuencias normalmente uno tiene en su cabeza que la figura de la guerra presupone una confrontación rigurosamente militar eso se ha movido hoy la figura de una guerra presupone en primer lugar una confrontación económica es la economía lo fundamental es la economía y Occidente es decir Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN calculaban derrotar a Rusia económicamente porque esa es la naturaleza de esta guerra la primera línea de confrontación es matarte tu bolsillo y lo que hemos visto en este año es que esa guerra ha fracasado para Occidente ha fracasado para los Estados Unidos pero no para Rusia pero no para Eurasia ni para China ni para la India ni para Irán ni para ninguno de los otros países ¿y por qué? ¿qué ocurre? es que la naturaleza no sabe de política y la naturaleza ha puesto el petróleo el gas el uranio el oro las tierras raras en el oriente del planeta ¿y se puede comprar a la naturaleza? no Europa no tiene petróleo ni tiene gas y los Estados Unidos tampoco mira que drama por eso estaban produciendo un petróleo a partir de la explotación de rocas en el norte de los Estados Unidos claro vos sabés que hay petróleo en el sur en Texas pero no es suficiente ni para el consumo de ese imperio en donde vos no ves ni carros chiquitos ni mucho menos para exportar ve como es la cosa en el sur de América ¿a dónde están los mayores yacimientos de petróleo del planeta? en Venezuela por toda la eternidad Estados Unidos explotó el petróleo de Venezuela pero eso se terminó el otro punto donde hay petróleo es Bolivia pero tampoco Bolivia hoy está bajo el puño de los Estados Unidos mira como es la historia mira como son las cosas de tal manera que esos recursos que son estratégicos para cualquier proyecto industrial están en el oriente del planeta ahora Occidente calculó derrotar a esa parte a partir de las sanciones económicas ¿qué ocurre hoy? a un año de eso Europa se quiebra entre esos pequeños países no hay ni la mínima luz de solidaridad Noruega que tiene petróleo no mueven ni un dedo para ayudar a ninguno de los otros países si alguien necesita petróleo que se lo compre a alto precio a alto precio Alemania que es un país de 370 mil kilómetros cuadrados oye bien 370 mil kilómetros cuadrados y 83 millones de habitantes con gran desarrollo industrial pero no tiene petróleo ni tiene gas natural ni tiene uranio ni tiene tierras raras carbón si en la cuenca del pero ninguno de los otros elementos a quien se los compraba a Rusia que está al otro lado de la frontera al otro lado de la frontera a precios decentes ese era un negocio brillante incluso se estaba construyendo un gasoducto a través del mar báltico que llegaba a Alemania y Alemania iba a distribuir que mejor negocio pero no pudo más el miedo y pudo más el instinto instinto de superioridad frente al oriente que lo encontrás hasta en la mitología de los griegos hasta ahí por eso el gasoducto fue volado con explosivos por los Estados Unidos y por Noruega y hoy Europa es una especie de colonia estadounidense como nunca antes es Europa hoy el patio trasero de los Estados Unidos ya no es América Latina es que en América Latina hay otro tipo de procesos políticos que aseguran independencia Brasil que es el país más grande y más rico ahí hay otro proceso político Venezuela un proceso político de hace años que es el más rico en petróleo Venezuela es un imperio Colombia que siempre ha sido la casa de las grandes oligarquías terratenientes el hogar de las bandas asesinas llega Petro hay que ver lo que está haciendo con audacia no se sabe bien cómo va a terminar ese proceso pero hay otra manera de hacer la política hay otros oxígenos y Colombia es un país muy importante Ecuador el gobierno acaba de ser derrotado en una encuesta y viene otro proceso político esa es América Latina en México hay que ver lo que está haciendo López Obrador y su conducta en el concierto internacional es decir vivimos un momento donde el imperio gringo no es ni la primera ni la última palabra mira que drama histórico mira que drama la guerra en Ucrania que no es guerra entre Rusia y Ucrania no es guerra entre Eurasia y Occidente muy peligrosa Ucrania es simplemente el escenario ahí se hace la guerra es parecido si hacemos un poco de memoria a lo que ocurrió en Sarajevo vos sabés que Sarajevo es la capital de Borja Jersegovina antes de que empezara la primera guerra mundial allí mataron al achiduque Fernando José un joven de Serbia Gabriel de Balazos era un problema allí regional Alemania le declara la guerra no el imperio austro-húngaro le declara la guerra a Serbia pero de repente Serbia empieza a derrotar al imperio austro-húngaro Alemania interviene en la guerra a favor de los húngaros austro-húngaros entonces Rusia interviene apoyando a Serbia porque son países eslavos y ya tenés ahí la primera guerra mundial aquí estamos frente a una tercera guerra ya estallada que tiene una primera línea de fuego económica eso no lo veía vos ni en la primera ni en la segunda guerra anterior pero hoy sí económica todo se ha hecho para hundir económicamente a Rusia y todo ha fracasado todo ha fracasado hay una alianza estratégica Rusia China India Irán ese bloque se llama Eurasia y ahí están las mayores economías capitalistas del planeta esta es la verdadera confrontación ahora esta confrontación se resolverá sin guerra atómica no lo sabemos lo cierto es que Rusia ha movido toda su política exterior y en un discurso de Putin establece eso se suspenden todos los acuerdos del Star 3 que tiene que ver con funcionamiento el control y la instalación de armas nucleares eso está suspendido no va a haber ningún tipo de inspección las pruebas nucleares rusas dependerán de que Estados Unidos realice también pruebas nucleares es decir es una confrontación nuclear afierta estamos hablando de potencias nucleares con capacidad de destruir al otro se podría evitar eso no lo sabemos retornará la inteligencia a las cabecitas chiquitas de los gobernantes europeos torpes y cerdiles ante Washington Washington en el escenario de su decadencia aceptará dejar de ser el imperio dominante y ser un país como los otros con su moneda que se llama el dólar soportará que el dólar deje de ser la moneda de referencia de todo el planeta eso ya no puede ser eso ya no puede ser y han de haber diferentes canastas de monedas en diferentes zonas del planeta que existe el dólar si como no pero la moneda de los estados unidos cuál va a ser la moneda de nosotros la moneda de nuestro país es el colón porque jurídicamente no puede ser el dólar esa es una trampa mortal y la resolución de la sala de lo constitucional que estableció eso del dólar es una burla tremenda es una de las resoluciones que yo más estudio la tengo empastada porque es un monumento a la naturaleza política de las resoluciones de toda corta suprema de justicia de cualquier pollo del mundo eso el destino de la moneda del imperio gringo esta es la picota todo país con un gobierno medianamente inteligente medianamente inteligente ha de tener en su cabeza clara la necesidad de librarse de la coyunda del dólar y buscar otros caminos para jugar en este mundo que está cambiando aceleradamente lo deseable es que ese cambio sea al mismo tiempo una transformación que esa transformación se convierta en una mutación sin guerra atómica no lo sabemos porque cuando tus rivales son prepotentes y estúpidos cualquier cosa puede ocurrir este es el escenario en el que estamos viviendo nadie escoge el escenario nadie escoge el escenario en el que nace pero a partir de que uno nace uno decide el escenario cercano un abrazo para todos y para todas encuentro ULS política economía y sociedad nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo con invitados especiales y expertos en el campo encuentro ULS una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad un abrazo un abrazo Gracias por ver el video